Hola, vamos No te vayas, no te vayas Toño, no te vayas Toño, no te vayas Toño Junto con él, oye Oye, aquí embarcas Oye, aquí embarcas Oye, aquí embarcas Mira, parado nomás, parado Toño Parado nomás, tranquilo Ya, ya Sé que dejaron todos la tuya y ni se mirar Hei Sí, sí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Daniel, contigo tiene que salir a loco. ¡Prueba! ¡No lo miren! ¡No lo miren! ¡No lo miren! ¡No lo miren! ¡Bravo, Raúl! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Bravo! ¡Está dispuesta! ¡Está dispuesta! ¡Está dispuesta! ¡Solta! ¡Volta, hoy! ¡No, no! ¡Rápido! ¡Ahhh! ¡Chal, sal! ¡Eso es lucho! ¡Eso es luchero! ¡Dale! ¡Mira, ahí! ¡Varga, no! ¡Bien, bueno, bueno! ¡Bien, bien, bueno! Se jala a mí. ¡Vamos! ¡Vegale! ¡Ven, tiene que apúrenle! Ahí está. ¡Solo! ¡Remata! ¡Ya está, barriga la pelota! ¡Mira, mira, mira! ¡Faltan dos! ¡Igual, así, así! ¡Centro! ¡Cierre ahí! ¡Ya! ¡Faltan dos! Tranquilo, tranquilo, soltero. ¡Vamos, vamos! ¡Habla, pregó! ¡Habla! ¡Ahí, a ver! ¡Muchamos con Charto! ¡Muchamos con Charto! ¡Muchamos con Charto! ¡Muchamos con Charto! ¡Muchamos! ¡Muchamos con Shoulder, vamos con Charto! ¡Muchamos con Charto! ¡Muchamos con Charto, te papas! ¡La cadena! ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Ay, Zeny! ¡Que lo mira! Vamos a hacer una botana pelota, ¿verdad? Ya le puse uno más, Camille, ¿verdad? ¡Oye! Es aquí, es aquí, quito. Sí, acéte por... Aquí le rebotan mucho. ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso es sincero! ¡Ey! 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 them! ¡Ey! ¿Sí! ¡Ey! 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 Simplemente까지 contento deers ¡Oh, oh, oh! ¡Fueba! 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 ¡No puede impartear! ¡Está bien! ¡No vamos! ¡Ya pasó! ¡Está bien! ¡Ahí va! ¡Ya está! ¡Chaco! ¡Chaco! ¡Chaco, Raúl! ¡Raúl! ¡Solo! ¡Solo! ¡Mira! 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 ¡Hisk! ¡Saca, saca, saca! ¡Deja, deja! ¡Saca lateral! ¡Ya! ¡Sale ahí, paño! ¡Apreta! ¡Apreta! ¡Venga, pasa, rato! ¡Venga, chico! ¡Venga, chico! Raúl, mira el calpano. ¡Dale, mira, dale! ¡Pégale! ¡Ya te encantaste, Raúl! ¡Dale, la marca! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, hombre, Raúl! ¡Venga, vamos, Raúl! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, dale, dale! ¡Que sobremarco! ¡Mira, mira! ¡Pregunta, Raúl! ¡De vuelta ya! ¡De vuelta ya!